Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Gracias, Presidente. Nuevo Presidente del Tribunal Constitucional que entraría en funciones el primer día útil de enero del próximo año. Ahora, hay una situación sui generis porque 6 de los 7 miembros del TC están ya con mandato vencido, ¿no es cierto? Sí, hace tiempo. Hace mucho tiempo, a raíz de la disolución del Congreso y justamente el intento de renovar es que eso quedó trunco. Hay un profesional elegido que ha estado tocando la puerta, pero no le hacen caso, pero ese es un tema aparte. Entonces, el único de los 7 miembros que todavía tiene mandato es el doctor Ferrero, si no me equivoco. A gusto. Correcto. ¿Dejaría de ser presidente del TC una vez que el próximo Congreso, que ya empieza a funcionar a fin de enero, elige a los nuevos magistrados? Sería una situación un poco sui generis. ¿Tú qué opinas? Mira, primero, satisfecho de una invitación, tuve un periodista, yo ya extrañaba de tanto nivel y tiempo, no hablo de antigüedad, pero gratísimo. Y decirte que efectivamente esto es cuestión de buen criterio, ¿no? Porque ahí se produciría una descompensación en el tiempo. Obviamente que al irse habrá nuevas elecciones, pero yo creo que los magistrados, con buen razonamiento, no tendrían por qué generar esta situación. No le veo. Salvo que tenga una confianza, sucede que no se va a elegir a nadie unos cinco años más, dos años más. Pero estando ya vencido, lo sugerible, ¿no? Pero ellos son soberanos y autónomos para poder elegirse entre ellos y después crear esta pequeña incomodidad de que tienen que irse, ¿no? Entonces, por lo menos, lo ideal sería que en este caso la vicepresidencia esté en manos del otro Ferrero, ¿no? Por lo menos, digo yo. No, porque lo acertado verdaderamente sería que se elija al otro Ferrero, porque es el único que está activo, que sin pasionismos personales ni políticos, pasó el tiempo, pues pasó. Hay muchas modificaciones que hacer en la ley orgánica, muchas que hacer, incluso en la misma constitución con relación al tribunal, que tendrá que verlo este Congreso. O el propio tribunal, quizás, no diría la inexperiencia, pero habían otros temas, creo que el propio tribunal, como la nueva junta, tendrán que hacer las sugerencias de iniciativa que tienen, ¿no? Porque hay que mejorar. Pero ante lo hecho, ese es el panorama. Y creo que lo más acertado sería que, como te digo, elijan al doctor Augusto Ferrero. De tener otro criterio, yo sugeriría, pero no sé si el doctor Ferrero esté de acuerdo también, esa es su voluntad, en la vicepresidencia, porque así, si salen, asumiría él inmediatamente para terminar el periodo. Así es. Sería darle tranquilidad al tribunal, porque los otros van a llegar los nuevos, tendría que haber elecciones con los nuevos, y todo se soluciona con los votos, por eso he siempre dicho, a veces no es responsable de lo que sucede, el que es elegido, sino los que han votado, porque son los que mantienen a una persona, ya sea en la Suprema, en el Tribunal, en la presidencia del Congreso, etc., como en la propia presidencia de la República. Vamos a hablar de todo eso, pero para seguir con terminar el tema... Esa sería la solución, no le veo otra, porque... Es la más sensata, ¿no? Bueno, yo espero que... Pero bien dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. ¿Cómo ves en general la... Porque has hecho una mención así, civilinamente de paso, si es que... Y efectivamente, cuando lleguemos al punto de la conversación de las derivadas del escenario político, ese sí es que hay elecciones y todo lo demás, es muy importante, has puesto ahí una pica en Flandes. Pero, ¿cómo ves la conducta de este TC? Porque efectivamente hay quienes dicen, bueno, este es un TC funcional a los intereses de cierto segmento de la política y del Ejecutivo, y a ellos les conviene que siga el statu quo. Mira, siempre se dice un poco de esas cosas, ¿no? Pero la suerte que hay para los ciudadanos, para los críticos, es que cada voto tiene su firma de uno. Entonces, yo diría, así como... Hay estilos, pues ahora es muy moderno este tribunal, digo yo, últimamente, porque, por ejemplo, la misma ley orgánica, el reglamento interno, y la formación, ¿no? De uno en ese cargo, por eso yo siempre escucho asombrados, y a ellos mismos, dicen, nosotros no pertenecemos a ningún partido político, no tenemos inclinación, bueno, no obligan a los periodistas que busquen, ¿no? Porque de repente no tienen uno y tienen como cinco, ¿no? Que han pasado por varios partidos. Además, para ser elegido hay un consenso político al interior, se supone las más grandes capacidades del mundo jurídico. Pero no es eso, en realidad es la persona, la calidad, que puede ser cristiano, mormón, católico, evangélico, que el católico que es cristiano, y etc., como puede ser comunista, prista, lo que fuera. En la medida que sabe la dimensión del cargo y su prestigio es tanto, obviamente que le va a dar garantía al país. Y eso se ve en el reflejo de los votos y con experiencias, la trayectoria que tú conoces, de cada uno cómo se ha actuado ahí, al margen de tu posición religiosa o ideológica. Pero lo que, por ejemplo, hay una variante en mi interpretación. Nosotros nunca hemos opinado durante un proceso en curso, ¿no? Por eso decimos, los magistrados opinan en el voto, con su sentencia. En el voto. Y luego de ella, ahí sí, y a veces por la generosidad de mis colegas, que están todos, gracias a Dios, vivos, con excepción de Vergara, de alguna forma yo a veces salía a refutar algunas sentencias que eran criticadas. O tu propio voto. Claro, si votabas en minoría, cosa que ha sido el caso varias veces. Uf, yo creo que he ganado el ciclo. Varias veces ha ganado el campeonato de votos en minoría. Sí, me he quedado con lo llamado votos en singulares. Bueno, ahí está, como dices, papelito manda. Votos en singulares, ¿no? Está registrado. Pero, oye, no era tan solitario, porque no nacían en minorías, había varios que votaban, pero después, bueno. Bueno, pero ahí quedó. Cualquiera puede entrar al TC y revisar. Sí, 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 entras y todos los votos están explicados cuando había la crítica. Eso voy, ¿no? Yo ahora veo, porque uno puede equivocarse, pero los críticos, es bien fácil deducir algunas posiciones. Claro, de eso quería hablar, Fernando, porque has tocado otra fibra sensible, el adelanto de opinión. La magistrada Ledesma adelantó opinión sobre un tema que está en curso, que tiene que ver con la señora Fujimori. Y el doctor Espinosa Saldaña, el día de la disolución fáctica, y en los días siguientes se paseó por N número de estaciones de radio y canales de televisión, justificando lo que había hecho el Ejecutivo, pese a que, y también opinando cuando el presidente del Congreso, o el presidente de la Comisión Permanente, como lo quieras llamar, el señor Alaechea, eso no, eso no cambia, sigue siendo Alaechea. Sí, claro. Presentó la demanda competencial y el habeas corpus, adelantando opinión sobre ambos casos. Entonces, es un poco, es un poco raro y eso es lo que, digamos, da pábulo a todas estas teorías que pueden ser conspiratorias o no, de un, de un equilibrio de fuerzas, este, digamos, de una alineación fáctica. Está de moda eso, por eso yo estoy esperando ansioso, tú dirás, la gente dirá, si es que se ve esto, ¿no?, en vivo. Así es. Bueno, entonces a todos los televidentes del mundo, además, porque esta modernidad se que nos vea en todos los países, y en Lima y en toda la región latinoamericana, la gente dirá, ¿por qué se rige cuando habla de...? No, la verdad es que me he hecho acordar a Alaechea porque los buenos agrarios, ¿no?, le iba mucho, obtenía preocupación por los buenos agrarios en el tribunal cuando yo he estado, que es un voto singular, justamente. Y es un tema, quiero ahí, sin sacar en absoluto el cuerpo lo que me has preguntado, pero no quiero que se me vaya la hilación, y quiero trasladar la preocupación a varios. Yo me he enterado recién, a raíz de este escándalo de la votación en el Congreso, que no he penetrado más que los buenos agrarios, otra vuelta, están en el tribunal. Y yo, la verdad, estaría sorprendido de eso. Se supone que eso estaba cerrado. Bueno, estuvo cerrado desde que llegó, eso es mi voto justamente, porque cuando llegó, ya eso había sido resuelto por el senador Albor Landini y su pleno, 10 años atrás, y tal es así, lo que yo estoy, no es nada que pueda agravear a nadie, es lo que estoy diciendo, lo que puse en mi voto, es que en realidad ya había agentes bonistas que estaban en la justicia ordinaria, incluso con juicios, algunos habían ganado, otros estaban en esa situación. Y sorpresa para mí, que cuando estábamos apareció los benditos bonos agrarios, y mi posición fue de inmediato, no tenía nada que ver. Si a una persona común y corriente, que va 31 días después, dicen han pasado 30, es extemporáneo, después de 10 años, ¿cómo nosotros teníamos una facilidad de verlo? Pero así se vio, se discutió, demoró una barbaridad, y salió lo que salió, y esa es una sentencia, que incluso trajo cola porque se habló de falsificación. Bueno, yo lo único que recuerdo a la vez es que yo he citado como testigo, y la última en la Comisión del Congreso, que el presidente de la Subcomisión de Constituciones Constitucionales, no le ha tomado ni interés a mi carta aclaratoria, porque como lo vi por video como un amigo, como si me dices, mira Fernando lo que se está tocando ahí, yo dije, no, pero hay parte aquí que no está correcta. Entonces se la envié, pero son estas cosas del Congreso de ayer. O sea, lo han sacado por tercera vez. Estoy viendo que está por sacarse, pero no sé de qué, ¿no? Eso es lo que escuché a raíz de que cuando el que eligieron, claro que era el lobista de aquí, efectivamente esas cosas están hasta en la bolsa, en Nueva York, había una serie, porque de los bonistas comunes que tú conoces, cuando llegó a mí, de los hacendados tradicionales, muchos fueron inteligentes en el sentido mercantil, creo que entre ellos el banco de crédito, algunos utilizaron sus bonos, pero otros los vendieron a precios muy baratos seguramente, ¿no? Sí, sí, de eso hemos hablado cuando estaba yo dirigiendo La Razón. Ah, verdad, claro. A posteriori del voto. Claro, yo nunca antes. Y hemos dado cobertura a eso y denunciábamos que efectivamente había un lobby de Estados Unidos, de una empresa que había medio raro. Yo me he limitado simplemente a decir después de 10 años de cosa voy a ver esto, ¿no? Pensando siempre en el ciudadano, porque si tú lo ves ahí tendríamos que ver a la gente que presenta después de 6 meses, qué sé yo, aunque me digan que era. Además, se trataba creo de una acción de cumplimiento sobre una cuestión constitucional, que ya está resuelto, era cosa juzgada, ¿no? Pero en fin, ese es mi modesto. Bueno, medio raro. Pero era mi modesto y humilde. Ya, pero nos bifurcamos, ya cerramos el paréntesis. Vienes a los pensamientos. Ola Echea te hizo recordar por asociación. Sí, porque... Porque es primo de Ola Echea. No solo a este primo, sino que él iba, tenía, y no le comento nada, no sé si todavía tenga un justo interés en esa situación, que salga, supongo, correctamente, lo que salió y punto, ¿no? Con todo derecho, como muchos demonistas que iban y que supongo estaban contentos que se haya visto después de 10 años, ¿no? Y haya un voto ahí medio. Ya, cerramos el paréntesis con un signo ahí de interrogación para la reflexión. A la pregunta, adelanto de opinión. Ha habido múltiples adelantos de opinión. Yo no sé si, como te digo, es cuestión de estilos, pues, ¿no? Pero estilos que los estilos nunca pueden, a mi entender, violar el reglamento que tenemos los magistrados, la propia ley orgánica, y lo que se puede conocer como la tradición. Por eso yo así, el antecedente de lo que es ser político, dedicado a la política, a tener un partido en buena hora, que tenga una ideología y la mantenga así, ¿no? Porque si uno es político, te hacen diplomático, vas a un país, sabes que tú no puedes hablar cosas internas de la... Para mí, ese intelecto brillante que tienes te hace entender en qué cargo estás, ¿no? Salvo que se modernicen las cosas. Ahí voy yo de un criterio de modernidad. Entonces, habría que... No es profundizado, te estoy franco, hasta qué punto lo dicho es un adelanto de opinión sobre el tema, ¿no? Porque lo que no debe hacerse es un adelanto de opinión que pueda ser lo que tú estás generando, una especie de adelanto de voto, ¿no? Lo que va a suceder en determinada causa. Bueno, pero de suyo es eso, porque si opinas, a ver, rojo, después no vas a votar negro. Bueno, pero hay rosado, hay rosado, pero fíjate, lo por eso es que yo he dicho, fíjate, en estos casos, por decir, de frente, antes que me lo preguntes, el tema Fujimori, lo que ve el tribunal, en mis votos singulares, ahí están las diferencias, por ejemplo, en el alcalde de Chicla, hay varias cosas que fueron escándalos, que yo siempre he creído que nosotros, nosotros, ya no estoy en el tribunal, pero me queda, el tribunal, nosotros los magistrados, no generamos lo que llamamos una legislación positiva, o sea, no vamos a legislar, eso le corresponde. Yo siempre lo he tenido bien claro, aunque mis colegas, y creo que ahora algunos también piensan diferente, no somos, es un decir, es un mini Senado, pero el Senado tiene otra función, pero es un decir generoso y honroso, ¿no es cierto? Como no hay Senado, pero somos legisladores negativos, ciertamente, en la interpretación que se da. Entonces, en el caso de la detención preventiva, indudablemente, pienso que se va a concentrar en el hecho, no de si está bien dada, porque eso le corresponde a la justicia ordinaria, es el juez ordinario el que tipifica el ilícito, el que determina si corresponde la detención preventiva o no, las causales y toda esta situación, se pronuncian, por eso es que en la justicia ordinaria hay juez, sala y suprema, o sea, pasa por varios y son criterios que ahí puede haber coincidencias o no, pero lo que sí tiene que verse es que ese fallo no haya afectado los derechos fundamentales violando la constitución de la persona, el debido proceso y lo más legítimo, el derecho de defensa en muchos casos, ¿no? Esa es la limitación. Ahora, como he escuchado tantas cosas, yo tengo que decir que un magistrado, para resolver, porque tú haces tu voto, el hecho de que haya un consenso, incluso puedes votar en mayoría, pero puedes hacer un fundamento, ya que ellos no creen en eso, tú puedes pedir la información que creas, porque tenga que ver con lo que va a ser conciencia para tu voto, ¿no es cierto? Yo puedo pedir una información, si es en consenso mejor, si lo pide todo el pleno, una información. Naturalmente que lo que se tiene que rescatar, y lo que uno piensa es sobre lo que ya está, lo que se ha actuado, pero en este caso lo que se está determinando, como en todos los casos de detención preventiva, por eso mi discrepancia fuerte con el voto, la sentencia que sacaron con el caso del presidente Ubala, y te explico si me preguntas después, indudablemente que tiene que ceñirse a eso, y todo aquello que pueda tener que ver con domicilio, trabajo, que es uno, el dos, el peligro de fuga, y naturalmente la posibilidad de que la persona tenga recursos, medios para influir, entorpecer la investigación. Tu voto fue singular en contra de lo que salió en el TC respecto a los Humala Heredia. No, ya no estaba yo en el tribunal, pero hubiera sido ya como derecho a crítico, no hubiera sido en contra, sino hubiera sido siguiendo la tradición de la doctrina jurisprudencial del tribunal. Traducido al español, sencillo. Traducido al español es que en el hipotético caso, que tenía esas violaciones que supuestamente las han planteado, anulábamos la sentencia sin dar libertad para que él, la Sala Suprema, se vuelva a pronunciar, analizando esas reservas. Entendido. Pero otra cosita más, suponiendo, porque hay excepciones, que ya la violación sea tan grande, hubiera dado quizás un voto por la libertad, pero no hubiera extendido los fundamentos que son parte, a que por ejemplo, pertenecer al crimen organizado, que es, ojo, narcotráfico, delincuencia, qué sé yo, no es motivo de detención preventiva, han hecho una serie de narraciones, que creo yo, y que sirvió para una sentencia en Arequipa posterior, son similares a la quiso inostrosa, abrió la puerta a... Yo lo he dicho en este sentido, pero lo bueno es, no te olvides, que esa sentencia, cuando dices abrir la puerta, se presta a que, y lo vuelvo a ratificar, yo no estoy de acuerdo con esa sentencia, además, además, hay creo 3 mil casos iguales, y no se ha producido ni uno, o sea, casi tendría una sola persona, y ahora dicen utilizarlo con otra, pero lo cierto es, fíjate que, ahí hay varias críticas también a la fiscalía, y te voy a decir por qué, el hecho de que el tribunal haya fallado así, que no es ni doctrina jurisprudencial, no es vinculante, no es ni una referencia doctrinal continua, es un solo caso, que agradezco ahora, Uri, que me preguntas, porque en la audiencia de Keiko, dos magistrados dijeron eso, gracias a Dios, porque yo estaba solitario con mi tesis, pero no refutado tampoco, pero solo, pero ellos dos dijeron, esto es solo una sentencia. Una curiosidad, Fernando, para explicarle a los amigos que nos siguen, el modus operandi, sin hablar de un caso específico, del TC, es decir, cada magistrado prepara en solitario, es decir, llega un caso, hay una fecha para que el TC se pronuncie, cada magistrado prepara en solitario, se sienta, y simplemente llega un momento, en que ponen todos los votos juntos, hay mayoría, hay varios estilos, o se sientan a debatir, hay un pool primero de asesores, en general, aparte de lo que tú tienes, entonces se nombra, una vez que se nombra el ponente, se hace, él tiene que hacer el proyecto, eso no impide que los magistrados, tengan copia del expediente, y estés haciendo tú una revisión, entonces el ponente, emite su voto, por ejemplo eso, todo eso pues este, es bien moderno, o sea, porque ya se ha cantado el voto, todo eso es una cosa reservada, me parece muy bien, porque yo quería incluso, están ahí mis discusiones, que se televise el debate, colgándote de cualquier punto. se ha ido al otro extremo, ha entregado el ponente, en este caso de Keiko, el señor Blume, el doctor Blume, un USB encriptado, para que no haya filtraciones. porque mira, ¿qué pasa? El ponente pone eso, ¿no es cierto? Entonces hay varios estilos, cuando son casos muy excepcionales, trascendentales, de repente el estilo de ellos es permanente, se debate en el pleno constantemente. O sea, se reúnen y presencialmente debaten. Pero lo normal, cada uno firma su voz. es que corre el borrador, esa ponencia, a cada magistrado, y los magistrados la analizan, y entonces se vuelve a devolver esas ponencias, y ¿qué pasa? ¿Por qué se hace eso? Porque si hay un voto singular, digamos, el borrador, el mismo ponente puede darle la razón, puede haberme convencido, y entonces hay una variación en eso. O en su defecto, si hay una mayoría distinta, hasta pueden quitar la ponencia. Si hay una mayoría ya en los borradores, en lo interno, y con eso se van al pleno, se debaten, y se vota si quieren ahí, o si no, a veces van los votos ya con la misma ponencia. Con la misma, sí. Entonces, una vez eso, que es donde yo tengo mis discrepancias, por eso la ley orgánica, yo desde que llegué, no te olvides que es el único cargo público que tenía, un modesto artesano independiente, honrado totalmente, y me doy con la sorpresa de que se puede cambiar la firma, ¿no? O sea, se podía cambiar, y por eso yo insistí, se puso en el reglamento, hay un adicional, de que por lo menos para cambiar, emitas pues una razón. Una justificación. Y eso el relator de ese entonces lo puso, porque cuando yo estaba, del inicio era simplemente, cambio la firma, voto por el otro, cambio, entonces yo decía, pues tiene un libro, yo entiendo que el ser humano tiene que analizar, pero yo sugería, que mejor era de que, y sugiero a la nueva, a los congresistas, que mejor sea que antes de poner una firma, lo mediten y lo piensan bien, y esa firma es irreversible. Salvo pues ya una cosa excepcional, es como en penal, ya condenado a 20 años, pero aparece el cadáver, no lo voy a dejar preso, inmediatamente hay que hacer, pero es la excepción, debería ser la excepción, para terminar, porque ya nos vamos a ir a un corte, se nos ha ido la primera media hora en el tema TC, una pregunta cerrada, es un sí o un no, la disolución del congreso, fue constitucional o no, hay para mí una infracción constitucional, ojo, infracción, pero estoy ansioso de eso, por eso se ha debido verse rápido, porque a mí lo único que estoy viendo, con la modernidad que ha expresado este tribunal, sentencias interlocutorias, precedente Huatuco, modificar los vinculantes con cuatro votos, me parece, pero no escucho a ninguno de los colegios de abogados, sus opiniones, pero yo, como un muestro, ya no opinan entre paréntesis, los colegios de abogados, cuando sobre eso debería ser la opinión, no opinar sobre si apoyan a un presidente, no apoyan, sino sobre estos temas, que sean que los colegios de abogados, se pronuncien al respecto, bueno, éramos la voz rectora, en la crítica de sentencias, o de alternativas, como decirte, la llamada junta nacional, el mismo tribunal, bueno, no vinculante, pero para tener opiniones, digamos que sirvan de insumo, pero el prestigio de la orden, era tal que era, tenía peso, el defensor del pueblo, digamos, tenía casi un peso, casi un peso vinculante, tiene que hacer meditar, ¿no? Ahora, por eso es que yo si estoy esperando, con mucha expectativa del fallo, porque lo único que me inquieta a mí, es saber cuál es la definición, sobre el voto fáctico, ¿no? Eso es, ya, pero no te he preguntado, no te he preguntado, ¿qué crees que ellos van a opinar? Te estoy preguntando a ti, Fernando Cayo, Calle Hayen, yo pienso que en primer lugar, la opinión, ya no va a variar nada, de lo que está, si hubiera sido antes quizás, pero ojo, muchos creen que ahí queda, si la opinión, confirma, y sentencia, de que hay infracción constitucional, y líricamente sugieren, que nunca más vuelva a suceder, patatín, pero reconocen que hay una infracción, no me aclaran, en lo que a mí me interesa, académicamente, lo del voto fáctico, y se reconoce una infracción, bueno, ya no se anulará la selección, no es imposible, pero el fiscal de la nación, puede actuar de inmediato, como el propio congreso, ya no es solamente una mayoría, sino que no te olvides, que el artículo, que tanto se ha mentado, y mal interpretado, mal, el artículo, referido al 137, 117, en estos momentos, no lo preciso bien, pero, en el cual el presidente de la república, en ejercicio, solo puede ser acusado, solo puede ser acusado, por, obviamente, ya no habría, habría infligido, con la disolución del congreso, por impedir las elecciones, y varias cosas, en las cuales estaría, así, suscrito, y entonces, la fiscalía de la nación, que tiene la obligación, de actuar de oficio, aunque veo que no actúa, en casi nada de oficio, pero podría actuar, y lógicamente, el congreso, ahí sí, podría analizar, la situación, o sea, en teoría, en teoría, podría darse, porque, digamos, la mayoría, es interesante lo que dice, porque la mayoría, opina diciendo, bueno, este, primero va a ser un fallo post factum, que ya no tiene ningún efecto, el del test de maravillano, y ya han salido, claro, pero la mayoría se ha enfocado, en el tema de las elecciones, lo que te estás diciendo, es muy interesante, y muy importante, podría, en teoría, decir que fue inconstitucional, entonces, se produjeron las elecciones, hay un nuevo congreso, pero ese nuevo congreso, o la fiscalía de la nación, debería, la fiscalía está obligada, para todo ilícito, digo yo, debería, debería decir, bueno, así es, lo otro es una decisión política, pedir la vacancia, bueno, solicitarla como consecuencia, de una acusación, porque lo puede acusar, por el delito, que está tipificado ahí, ahora, no te olvides, esto nace, porque es bueno aclararlo, no me acuerdo, si fuimos nosotros honradamente, pero era por lo general, que cuando, se producía la sustración, de la materia, cuando en el camino, de un amparo, o algo, ya se resolvía, decíamos sustración, de la materia, pero después decidimos, tocar el fondo, de todas maneras, ¿por qué? porque así le dábamos, el derecho, al que había acudido, a la reparación económica, a una serie, ya no se podía, ¿por qué sustración? porque ya no puedes, resarcir el daño, ya está causado, ¿no es cierto? pero, le dábamos, teníamos, para que pueda actuar ese daño, tiene que haber un fallo, pues, o sea, no sería justo que diga, el tribunal, por ejemplo, producía las elecciones, disueltos, nos sustraemos de la materia, eso ya no es usual, en la tradición, sería una lavada de manos, sería una lavada de manos, sería cambiar otra vuelta, toda la doctrina, que hemos dejado, están obligados, a dar un fallo, tienen que entrar al fondo, tienen que entrar al fondo, que ya se haya producido, aunque se haya producido, aunque se haya producido, ya las elecciones, y esto en general, no hablo de este señor, hablo de los amparos, de la gente que presenta el tribunal, O sea, que el peligro, no ha pasado todavía, suponiendo, suponiendo que el fallo, sea en ese sentido, Sí, claro, está ahí, eso es, como te digo, hay la parte punitiva, y hay la parte política, que ojalá modifiquen, lo vengo diciendo, una reforma, el artículo 100 de la constitución, ¿por qué? Porque la parte de la inhabilitación, siempre he querido, he creído, mi querido hermano, que es una pena accesoria, de un ilícito penal, No me digas, no me digas hermano, porque eso ya, No, pero es que es un hermano, de otro nivel, además eso está maltratado, si te entiendo, mira, entonces, además por unas personas, que han cometido ilícitos, no vas a malorar el cariño, ni la hermandad, entonces fíjate, yo creo que, este tema tiene que entenderse, y los colegios de abogados, podrían analizarlo, porque es muy real, tú no puedes dejar, sin resarcimiento, a quien te pide un amparo, ya es irreparable, pues antes decían, como el daño es irreparable, sustracción de la materia, no señor, vamos al fondo, porque si se le ha hecho daño, ya entonces, para traducido, al español sencillo, aún se hayan producido, las elecciones, aún si hay un nuevo congreso, el TC debe fallar, tiene que pronunciarse sobre el fondo, si hubo infracción, si hubo infracción, si determina que hubo infracciones, que sería vaca, podría ser vaca, podría ser vaca, podría ser vaca, no hay problema, y si está vigente todavía, el artículo 100, que yo no estoy de acuerdo, a eso te decía, que el poder político inhabilita, o sea, el que tiene una mayoría, inhabilita por 10 años, la inhabilitación política, se la da el pueblo, en el ánfora, pero la condena, pero eso lo pusieron, es gracioso, lo pusieron en la constitución, del presidente Fujimori, no sé para quién, pero se la han aplicado a ellos, esas son las contradicciones, en el momento que votas, tú estás opinando, es así como, ahora debes accionar, tú has mencionado en una entrevista, creo que, no recuerdo si es en un tweet, te leo claro que sí, no sé si es en un tweet, o en una entrevista, que salió publicada justamente en Expreso, tú dices, efectivamente eso, o sea, para qué prohibir la reelección, si a la gente no le gusta, tiene que censurar, que es lo mismo que ocurre con un medio de comunicación, tú imprimes un periódico, y la gente vota con su bolsillo, si le gusta lo va a comprar, y si no le gusta no, es mercado puro, no te vas a dar publicidad del Estado, que dan tanto, y que debería suspenderse, porque tú te ganas tu publicidad, pero en el caso ese, por ejemplo, si el voto es preferencial, incluso si tú quieres seguir votando por tu partido, puedes escoger otro, si los partidos, esta es una oportunidad grande, ponen en su lista, gente que no tenga, no solo los requisitos, sino que atenten contra lo que hoy nos duele tanto, contra la moral pública, simplemente, para que aprenda ese partido, deberían no darle el voto, pues así sea. pero con el voto preferencial, eso queda relativizado, tendría que ser lista cerrada, entonces. No, pero es una forma de sancionar al partido, porque el partido es el que lleva a los candidatos, dentro de sus mecanismos, claro que todo eso tendrá que perfeccionarse, no estoy de acuerdo contigo, pero el que la sanción política está en el ánfora, debe estar. Pero la peor sanción política sería lista cerrada, ¿sabes qué? No voto por el partido. No voto por el partido, te quedas sin inscripción. eso sería bueno porque el partido, el partido va a tener que depurar. Y entonces van a tener que elegir, y no vas a tener que, no metes, este, BDs con todo el respeto que me merecen. El partido tiene que preocuparse, si quiere subsistir en tener la mejor calidad. Como se hace, fíjate, aquí has hablado del tribunal, se critica, y como ha pasado, lo del congreso por el tribunal, muchos se hablan cuando les interesa, que Estados Unidos, que etcétera, que la política, en Estados Unidos es tradición, que la Corte Suprema, que es de por vida, por eso hay que, no que es de por vida, se elija con participación, de los republicanos y demócratas. Pero acá viene lo interesante, que estamos hablando de candidatos. Estos partidos, mis queridos amigos, se preocupan, de buscar al mejor jurista, y sano que tengan dentro de sus filas, y si no lo tienen recién, ya lo invitan. Porque es el ciudadano, el elector, el que va a juzgar al político, que elige ese juez. El problema es que aquí, nadie paga por nada, nadie responde por nada. Con lo que ha habido, por ejemplo, en el Congreso, por esta frustrada elección del tribunal, que se ha tumbado abajo al Congreso, la gente debería ver qué partidos han apoyado esta situación, ¿no? Y entonces ahí trasladarían su sanción. Es una forma, porque es la sanción política, la actitud del político, ¿no? Por eso es que yo planteo varias reformas, reducir el periodo a dos años y medio, en fin, pero ese no es el tema ahorita. ¿De congresistas? Claro que sí. ¿Por renovación? No, 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 porque los tercios y mitades, he escuchado, es en la doctrina y general, desde siglos, es que son para congresos de más de 500 personas. Ya. Entonces, yo creo que aquí lo ideal, como Estados Unidos, o el sistema parlamentario, pero yo creo que el sistema parlamentario, en Estados Unidos funciona muy bien. Nos hemos frustrado de no debatirlo, ¿no? Como un verdadero federalismo, desde la independencia, creo que hemos tenido ese debate frustrado. Ya, una pregunta también de sí o no, para hablar un poco de política pura y dura, ¿estás de acuerdo con un congreso bicameral, sí o no? Luego de algunas reformas, sí. Sí. Luego de algunas reformas, no así como está. Perfecto, amigos, nos vamos a un brevísimo corte, y regresamos en la segunda parte, ni con Dios, ni con el diablo, Eso sí no me gusta, yo con Dios, Sí, todos dicen lo mismo, todos dicen lo mismo, el diablo soy yo, el diablo soy yo, el diablo soy yo, regresamos en un minuto con Fernando Calle Hayen, amigos, gracias. Ni con Dios, ni con el diablo, volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego, disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios, ni con el diablo. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana, por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios, ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta, en el segundo bloque, y el bloque final, de Ni con Dios, ni con el diablo. Nos acompaña Fernando Calle Hayen, para aquellos que no han estado en el primer bloque, es miembro del TC, hemos estado hablando de una serie de temas, la mayoría de ellos conceptuales, pero muy interesantes, y ahora vamos a aterrizar, en el segundo bloque, en la, ya hemos estado hablando de la historia, ahora vamos a hablar de la quincena. ¿Cómo ves? A ver, muchos sostienen, Enrique Gersi, entre ellos, y yo, yo, yo me adhiero a ese, ese punto de vista, que el futuro del Perú, se juega no en el 2021, sino ahora, en menos de tres meses, en el 2020, ¿no? Muchos creen que este, estas elecciones complementarias, como las han, denominado, son, digamos, de segundo nivel, y que, las del 21, son las que importan, Enrique Gersi sostiene, y repito, reitero yo, también lo veo de esa manera, que, estas son cruciales, ¿por qué? Porque si la izquierda, que está pidiendo, una constituyente, para modificar el capítulo económico, de la constitución, logra, en sus diversas variantes, o a través de partidos, que, digamos, pueden llegar con una posición, con piel de cordero, y después se la sacan, y vemos que es el lobo, o con los social confusos, que nunca faltan, o con los acomodaticios, que nunca faltan, entonces, metes por todos lados, y al final, terminas haciendo una mayoría, y si tienen mayoría suficiente, como tú muy bien sabes, pueden modificar, lo que quieran de la constitución, en dos legislaturas ordinarias, sin necesidad siquiera, de una constituyente, entonces, el esquema es, los partidos pro mercado, los partidos que defienden, la economía de mercado, los partidos que defienden, esto es un añadido, los partidos que defienden, la familia, y el derecho, del no nacido, vis a vis, los partidos de izquierda, que justifican el aborto, y la ideología de género, y todas esas cosas, que forman parte, de una agenda globalista, desnacionalizante, no nos va a dar el tiempo, para desarrollar, pero en fin, deberían ponerse las pilas, y enviar, sus mejores cuadros, para balancear, porque si no, podemos terminar, en Peruzuela, ¿tú qué opinas? Que ya lo has dicho, ¿no? Debieron, sus mejores cuadros, entonces, habría que ver, si están los mejores cuadros, hoy día, yo he hecho un ejemplo, con la Suprema, como ojalá mañana, con el tribunal, y como debería ser, con la Junta Nacional de Justicia, que es lo más delicado, y que no la veo, no la veo, creo que de repente, debería ser de cierto modo, ser autocríticos, y reconocer, que ha habido un grave error, y eso te lo puedo explicar después, mi buen amigo, Enrique Yerzi, que me alimenta siempre, de su liberalismo, ya me debe, como dos libros más, porque se han quedado, los leo, no coincidimos muchas cosas, pero en lo que si vamos, a coincidir los tres, es que quizás, no en esa, en esa dimensión, pero sin duda, de que este es el congreso, más importante, yo diría, una etapa, y que no deben quejarse, porque algunos solamente piensan, en el sueldo de la quincena, como decían, y no en la trayectoria, en la misión, que esto se llama. Sí, lamentable comentario, no voy a decir el nombre, no, no me conviene, no me conviene, porque es un año y medio, no recupero lo que invertí. Esa es la tragedia de la república, por eso estamos así, uno abraza algo, y tú eres testigo, de la vocación de uno, permanente, en lo que abrazas, lo abrazas con pasión, entonces, en un año, en diez meses, se hizo la constitución del 79, se elaboró, se promulgó, extraordinaria constitución, que requiere muchas reformas, muchas contradicciones, de los liberales, económicos, a plenitud, lo que tú quieras, pero una gran constitución, además lo pongo de ejemplo, ¿por qué? Porque si en diez meses se ha trabajado, yo me acuerdo, dos de la mañana, seguí el debate en el hemiciclo, ¿no? Entonces, si hay voluntad de estos congresistas, en un año y medio, pueden hacer muchas cosas, ayer la Torre decía una gran verdad, con poder político, se puede hacer mucho bien, pero también se puede hacer mucho daño, ¿no? Entonces, aquí nos estamos jugando dos cosas, yo no soy, no quiero picar de pitonizo, pero la circunstancia, hace que me hagan pensar, de que si no se hacen, algunas reformas, constitucionales, trascendentales, necesarias para el país, podemos, revivir la, ira que varias veces está, que el pueblo la mantiene, está ahí, podemos terminar frustrando muchas cosas, porque puede haber una ira que genere una protesta general, y la búsqueda de una asamblea constituyente, ¿no? Extraconstitucional, que mejor sería que inserten un artículo, si se va a hacer las reformas. Ahora, tú bien has dicho, se necesitan dos tercios más un voto, para reformar por consenso, pero si pasasen del número legal, tendría que ir a referendo, si es que van a estas reformas. Ahora, ojalá sea un congreso sensato, maduro, de gran calidad, y que el sentido de que puedan entenderse en cosas que son vitales, yo creo, por ejemplo, que el voto voluntario ya debe aprobarse, de una vez ya establecerse. Reducir el mandato, porque eso nos evitaría lo que estamos viviendo, fíjate en lo que estamos. En cambio, si el mandato congresal se reduce a dos años y medio, a mitad del periodo, o a tres, ya ponle tres años, igual gobiernos regionales, igual alcaldes, modificando solamente esa prohibición reelectiva, de haber reelección, si quieren, de por vida, que el elector lo defina. Entonces, tú vas a tener una cosa importante, que primero hay que establecer que la elección del Congreso no sea en la misma fecha de elección presidencial, para que el liderazgo presidencial no tenga que ver nada con el liderazgo legislativo. Y ya no vas a tener esta angustia, de que tenga que cerrarse, nada, porque la gente, ya vienen las elecciones, ahí se sanciona la cosa. Y tú has mencionado, le introduito una verdad, que Estados Unidos ha dado resultado. Yo siempre me he preocupado, analizando, porque siempre dicen, desde que era estudiante, la constitución de Estados Unidos nunca se modifica, y decían, bueno, pero no son titanes, pues simplemente sentido común. Sí tiene una serie de modificaciones. Enmiendas, son enmiendas, pero es la misma constitución de los padres fundadores. Pero por una razón, pues yo creo, porque mi debate era... Acá tenemos cuántas, 12, 13, 14... Son 14, van camino en la interpretación hasta 18. Fíjate una cosa, yo lo que me digo es esto, y siempre miraba esa situación, ¿por qué es tan tan vigente? No son titanes, es como decir que un ciudadano americano puede aguantar mucho más tiempo de resistencia que uno, pero bueno, es un absurdo. Lo que pasa es que yo decía, y esa es mi interpretación, que lo voy a sacar en un libro, es que ellos no podían coger a los ingleses del sistema parlamentario por un amor propio, si se estaban independizando de ellos, pero reconocían que era bueno, porque cuando el sistema parlamentario permite que no hay entendimiento de mayoría, se disuelve, y va, como dijo la revolución francesa, al soberano que es el pueblo, a determinar, el pueblo es el que debe decir, como lo dijo la Comisión Interamericana en este problema que el elector defina, ¿no es cierto? Entonces, este tema de los dos años, años y medio, facilita primero mantener la legitimidad, mucho se dice, todos los congresos no tienen legitimidad en el mundo, bueno, pues por eso hay el sistema parlamentario, lo hemos visto en España reciente, lo hemos visto en Italia, se cae, y en el sistema americano, que nosotros lo mejoramos a tres años, sería una cosa más que interesante, porque estás perdiendo legitimidad, se recupera en la elección, y los que quieren renunciar al partido, renuncian y pueden volver a porfilar. Bueno, quizá lo ideal sería coger de ambos mundos, por un lado lo que mencionas, Estados Unidos, y por el otro lado, lo que ocurre en algunas democracias europeas, hay un presidente que tiene funciones protocolares, hay un primer ministro, que tiene funciones ejecutivas, y si hay crisis parlamentaria, no pasa nada, no es el fin del mundo. Aquí has tocado una realidad, aquí tenemos un complejo en eso, de ser primer ministro, y es lamentable que las más altas dignidades, hablen cuando eso no esté en la constitución. Nosotros no tenemos primer ministro, nosotros tenemos presidente del consejo de ministros, y se le llama equivocadamente premiar. Y eso sí tiene una razón de una equivocación bien dañina, es lo que se llama una mutación constitucional, con consenso lo de malo, porque la mutación es una, pero cuando ya lo admiten todos es un problema, ¿por qué? Porque es bien serio, porque tú has tocado una verdad, el primer ministro es el jefe del gobierno, es el que maneja en el sistema parlamentario del gobierno, aquí no maneja nada, pues es el presidente, el jefe de estado y jefe de gobierno, salvo que sea una personalidad brillante, pero del partido, pero no gobiernan partidos ahorita, ¿no es cierto? Así es. Entonces que puede tener una influencia tremenda en el gobierno, en la parte burocrática, etcétera. Entonces yo creo que sí, hay que coger, pero también crear lo nuestro. Si cae, mira, en primer lugar, bajo el, si ese fuese el sistema parlamentario, siendo esto de dos años, dos años, ya no va a caer nada, porque todo el mundo, hasta las belgas, todos tienen la expectativa de que ya va a haber elecciones, vamos a cambiar, votar bien. Ahí viene el querer votar bien, me equivoqué, pero una cosa es saber, querer corregir después de cinco años, con la memoria que tenemos los peruanos, que ya te has olvidado de todos los últimos seis meses, y otra que a los dos años ya empiecen a hacer campaña, ¿no? Y quizá copiar también del sistema estadounidense, cuatro años de mandato presidencial, no sé si cinco, pero sí la reelección. Podrías, y una, una sola reelección. Sí, está bien, pero yo creo en la reelección. No puede ser candidato a nada nunca. Sin variar cuatro, ellos pueden querer cuatro, nosotros seguimos con cinco, si quieres. Dos y medio y dos y medio. se acabó, y esto tiene que verse, estos son temas que van a tener que verse. Por ejemplo, otro que yo creo que es fundamental, es que ya definamos, porque una cosa es la eficacia, la eficiencia de lo que llaman hoy día, gobernabilidad y administración, pero otra es que con un poco presupuesto, no se puede ser tan despreciativo con la educación. Yo creo que hay que poner en la constitución de que por lo menos, no menos del ocho por ciento. Un monto mínimo. No menos del ocho por ciento destinado a la educación, no menos, para que entonces. Del cual, del cual por lo menos la mitad sea realmente para, para, para la infraestructura educativa y otras cosas, porque ese es el otro problema, es el ochenta por ciento. Ahí viene la eficiencia. O noventa es en planillas, y solo llega un diez por ciento para las otras cosas. Totalmente de acuerdo contigo, era como cuando me hablaban de estas, de las drogas, qué sé yo, de vida, el, todo se veía en San Isidro. El presupuesto. El presupuesto. Quedaba en San Isidro, y en el campo nada. Entonces son cosas que... Bueno, eso tiene que ver con gestión. Ah, acá estás diciendo. Tiene que ver con un estado pantera y no elefante. Y esa gestión, ahí viene el control político, pues. Ahí viene el Congreso, el que controla la gestión del Ejecutivo. Bueno, pasa por tener, estuvo ayer Alejandro Jiménez, candidato al Congreso, que tiene mucha experiencia en el tema de gestión, y decía, servir se quedó ahí nomás. Necesitamos como en Francia, como en Taiwán, una escuela, por ejemplo, el embajador de Taiwán me comentaba que, de cada 10 postulantes, al servicio público, hay una academia a la que tienes que postular, entraba uno. Tenía toda su vida útil, asegurada dentro del estado, en distintos puestos. Cuando ingresó, él me contaba, ingresó como oficial de policía, y terminó de embajador. O sea, haces carrera dentro del estado, meritocracia, y de cada 10 aspirantes, solo uno pasa por el filtro. Y entonces, mantienes toda la infraestructura, y cuando hay cambios presidenciales, cambiará, pues, el ministro, el viceministro, y el secretario. Alejandro me decía ayer, que ahora, cuando cambia el ministro, cambia todo. O sea, es imposible. Sí, pero hay una diferencia, Alejandro, se está olvidando de algo, que es, y viene mi crítica, en debida, es otro en mis votos singulares. Ya. De vida no, perdón, en lo del servicio. Servir llegó al tribunal, y creo que estábamos de acuerdo, pero después me quedé solito, ¿no? Porque era inconstitucional, por muchas razones. Primero, que era gracioso el proyecto, porque después de decir, de hablar de todos, había una, lo que llaman transitorias, y no se incorporaba el congreso, no se incorporaba, casi nadie quedaba, pero al margen de los detalles, de cómo hacerlo. Acá viene, déjame un ratito, permíteme, pero aparte de escuela, lo que ha dicho, Alejandro, hay una cosa que falta, se van, pero se quedan toda la burocracia nombrada, por eso yo, en mi voto digo, aquí esta es una oportunidad, porque si servir es un órgano técnico, puede decirnos, cuántos asesores necesita el parlamento, cuántos asesores necesita el tribunal constitucional, especializados, por concurso se quedan, pero el resto, que llevamos de confianza, no pueden concursar y entrar a la planilla, se van cuando yo me voy, si me reeligen, se quedan, si es que yo quiero, yo soy el titular de eso, pero no, aquí se va el ministro, queda una planilla nueva, se va el congresista, queda otra planilla nueva, se va el magistrado del tribunal, probablemente quedan muchos nombrados, entonces, igual en la suprema. De acuerdo, se necesita una reforma integral del Estado, ojalá que esté con... No es muy difícil, pero necesitamos voluntad, pero ya tiene que hacer, si te pongo una preocupación, Uri, pero bien grande, la preocupación del tribunal, que tendrá su fecha en su elección, pero hay que hacer varias modificaciones, te repito, incluso en doctorados, maestrías, años de abogado, etcétera, pero ahorita reciente, yo me he opuesto desde el primer día, a la disolución del CNM, el Consejo Nacional de la Magistratura, me he disuelto porque yo tengo, y el tiempo me ha dado la razón, ¿por qué se ha disuelto? Por corrupción, ¿no? Es que espanto, todos cuellos blancos, negros, blancos, ¿dónde nacían? En el CNM, el poder del CNM, que lo tiene, ok, ahora denominado Junta Nacional, no sé en qué cambio. ¿Va a ser un CNM con otro nombre, dice esto? Bueno, pero no es eso, sino que, ¿yo por qué me opuse? Porque sin perjuicio de hacer la reforma, que puedo coincidir en muchas cosas, no tenía por qué paralizarse, porque hay sustitutos, hay por último, hay suplentes, y eso no tiene el Tribunal Constitucional, podían subir, o en su defecto, convocar selección en ese gremio inmediato, ¿por qué? Porque así evitabas el San Benito de hoy, son más de dos años, o dos años, donde ningún juez corrupto de la República, puede ser sancionado, ni destituido, no pueden ingresar nuevos, y ahí me equivoqué yo, porque yo decía, bueno, no importa, las cabezas de los supremos, fiscales y todo, no pasan necesariamente, el CNM los puede sacar, pero también el Congreso, pero el Congreso, de alguna forma, terminó protegiendo, en vez de sancionar, entonces, si no ponemos los ojos puestos, en esta nueva Junta, cuya, yo coincido con ellos, con esa comisión, cuando al principio, ante el fracaso, dijeron, la ley de reforma constitucional, no es buena, la ley orgánica tampoco, yo le dije, la ley de reforma constitucional, es pésima, la ley orgánica, es recontra pésima, pero, porque el Congreso, no quería ayudarlos, creo en hacer la reforma, pero queda el reglamento, y el reglamento, te da la oportunidad, de hacer un esfuerzo, no haya invitación, estoy de acuerdo, porque no está en la ley, pero tú puedes ir a decirle, oiga doctor, preséntese, pues no, porque no es inhabilatorio, no inhabilita, se va a analizar la calidad, la trayectoria, como así en su propaganda, un viejo abogado, y veterano político, preséntese mis amigos, porque lo que va a ver, la trayectoria, que trayectoria, si te eliminan, además hay una curiosidad, que me la ha dicho un supremo, que no ha pasado muy interesante, el primer examen, hablaba de puntaje, pasar el 60%, solamente esos pasaban, no pasó nadie, ¿no es cierto? Salvo uno, que después de la consecuencia, que hubo, bueno, ahora dicen, no, vamos a hacerlo con un estudio, un expediente, va a ser más fácil, más sencillo, ok, pero han tenido que sacar las notas, y se paran a 29, y ya tú puedes ver la lista, ¿cómo lo han hecho? No lo sé, hay que preguntarle a los que han estado examen, pero lo cierto es que los 29, ninguno pasa de 30, entonces, si ninguno pasa de 30, quiere decir, que si aplicasen lo que ellos dijeron, ninguno debería pasar, o sea, a la fuerza han puesto, están pasando 29 dentro de su sistema, cuando, ¿qué les costaba? Y están a tiempo, están a tiempo, si no hay que esperar el Congreso, que haga las modificaciones, también estamos a tiempo, pero se trata de algo muy grave, ¿sabes por qué? Porque una vez que juramenten, una vez que juramenten, adquieren antejuicio, y una serie de privilegios, que va a ser difícil sacarlos, salvo que tengan los dos tercios, y entonces, si no es una calidad de gente, que pueda enfrentar, a esta corrupción, que existe en el Poder Judicial, porque fíjate... Tenemos que hablar de la... Tenemos que hablar, nos queda poquísimo, tenemos que hablar... Quedamos en que íbamos a aterrizar, y seguimos hablando de temas conceptuales. A mí no es que son temas que están ahí. No, pero sí, por supuesto, la Junta... No, la Junta y la Justicia en general, ¿sabes? Vamos a hablar de la Justicia en general, para terminar con la Junta. Percibo en tus palabras, el mismo escepticismo, que también has puesto así, un poco civilinamente, respecto a las listas para el Congreso, percibo que tampoco estás del todo, entusiasmado, con los nombres que figuran en la... Bueno, con las listas del Congreso, puedo tener un mediano entusiasmo, y vamos a ver quién es el pueblo. Y ahí con la... Con la JNK... Con la JNK... Si no tengo nada... Ninguno entusiasmo. Si no, no, porque no, no por las personas que estén, que las quiero, las respeto, sino que aquí se trata de un mecanismo... Mira, estamos reconstruyendo algo que tiene que enfrentarse, porque recién salió, lo conocemos hace 100 años, pero recién ha salido la podredumbre del sistema de justicia. Entonces, esta nueva junta, que espero los integrantes de repente pidan que se cambie nuevamente a Consejo Nacional, porque es más coherente el nombre. Entonces, esta nueva junta va a tener que enfrentarse a una corrupción salvaje que está, que han dejado. Tal es así que la propia ley dice, tienen 180, no sé cuántos, 18 meses, creo, para revisar todos los nombramientos del anterior consejo. Oye, no es moto de poca cosa, por eso que el mandato de cinco años es un desastre, pero eso ya se verá. Pero definitivamente, tú necesitas ahí, espero, porque si hay una decepción ahí, ¿te imaginas? Si es lo mismo que dices, este consejo se disuelve porque son unos corruptos y todos los corruptos están libres. Nadie del consejo están en prisión, o los que originaron esto están en libertad. Dime si no es traumante, lo que pasa es que nuestro país es bien generoso, no tenemos memoria, a la gente les interesa poco, pero ya cuando se empiece a sentir, porque el tema de la justicia es sumamente, yo te diría algo, y le digo a los oyentes, esta es la única, para mí, Fernando Calle, asumo la responsabilidad, la única y la última oportunidad que tenemos para limpiarnos un poco de la corrupción, de la impunidad sobre todo, corrupción va a haber, y fíjate, corrupción puede haber en el poder político, puede haber, eso es transitorio, el voto lo cambia, además, si hay un poder judicial y una fiscalización, lo sanciona, pero si el poder oculto tiene controlado el sistema de justicia, se salvan ahí, y si se le escapó alguno y controlan el tribunal, pues ahí te dicen, es nula la sentencia, denle libertad, que es esto, la lucha contra la impunidad es de todos, el artículo 8 de la constitución, que fue el que sirvió para el voto que sacamos en lo de Petroaudios, dice bien claro, el estado combate, combate el narcotráfico, nuestra sentencia dice, la corrupción, lavado de activos, violación, terrorismo, una cosa, está obligado a combatir, yo me acuerdo que esa vez me dijo alguien, pero por qué el tribunal y por qué no el jefe de estado, bueno, el jefe de estado no es el único, es parte del estado, nosotros también somos el estado, y si al presidente, o a su congreso, se les ha olvidado, pues tenemos que actuar, y actuamos con una sentencia que está ahí, que dice textualmente, por eso que las agendas, las llamadas telefónicas, todo lo que puede ser supuestamente, y además hay doctrina de ilegalidad, cuando es adquirida de una forma, decimos textualmente, tiene valor legal, sin perjuicio de que se investigue el ilícito, pero tiene valor legal si nos lleva al delito de narcotráfico, lavado de activos, corrupción, violación, terrorismo. O sea, es el árbol envenenado al revés. Lo que se llama el árbol del fruto prohibido, pero el árbol del fruto prohibido que nace en la doctrina americana, justamente ellos dicen, en la doctrina americana, nos permitió pensar, ellos dicen, efectivamente, pero eso se da cuando la policía, por ejemplo, agarraba a los negros, les hacía su atestado y venía, y sin derecho de defensa, era el árbol del fruto prohibido. Pero las grabaciones, cuando las hace un fiscal sin autorización, fruto prohibido. Pero si lo hace una empresa privada, dicen los americanos, si ha habido una cosa privada, hay que analizarlo. Entonces, deja un marco. Corrupción al Poder Judicial, jueces todos nombrados, no debería haber provisionales. Pero eso ha sido la campaña del CNM toda la vida. Su labor era que ya no haya provisionales, y cada vez hay más, ¿no? Cada vez hay más. Fiscales también, ¿eh? Fiscales también. Ya, para, nos quedan un par de minutos. No hay sentido nada, caray, qué bueno. Sí, se ha ido volando, lo que significa que estaba entretenida la conversación. Definitivamente un periodista como vos. No, no, mérito tuyo. El tema, lo de, lo de, digamos, los aportes. Ya. ¿Cuál es tu, el Estado debería aportar, digamos, solo el Estado a cada partido político de acuerdo a la, a la votación para evitar lo que estamos viendo de millones por aquí, millones por allá, seiscientos mil. Qué tragedia, ¿no? Pero fíjate. ¿Cómo, cómo le, como dicen los cubanos, cómo le metes el agua al coco? Perfecto, muy fácil. Te lo digo así, igual que la reforma, yo digo muy sencillo. Primero que le está, primero hay que ver que una legislación que genere que no haya tanto partido. Eso es fácil también, no solamente con el cinco por ciento, sino sería largo y tengo que contestar. No, no vi partidismo, quizá que es lo sano, pero cinco partidos es suficiente, veintiocho, pues veinticuatro, ¿no? eso se puede manejar y eso lo va a definir el elector también en la próxima, porque ahora no se, no se define, ¿no? Pero lo que te quiero decir, por ejemplo, para no irnos allá en los pocos minutos que queda, siendo concreto a tu pregunta, el Estado debe financiar las publicidad televisiva y radial, todo lo que es, para evitar lo que ya existe ahora, ya no pueden poner propaganda en televisión, me parece excelente, ¿no? Ahora, ¿cómo cubre eso el Estado? Tiene que verlo, tiene que aportar la empresa privada, ¿a qué me refiero? Ya no puede cobrar, pues, si la publicidad es diez, cobraba cien en política, no, pues sigue cobrando diez, porque el Estado no lo puedes, no puedes vivir del Estado, es como querer vivir de la publicidad del Estado, que hoy sucede, y que eso va a tener que legislarse también, tiene que volver a revisarse. De acuerdo, es mercado puro, yo trabajo en un medio de comunicación, pero tú tienes que esforzarte en vender. ¿Y por qué no pueden los grandes, y yo digo grandes en general, en buscar sus clientes? ¿Por qué tiene que ser del Estado? El Estado está subsidiando. Ojo, que el Estado sepa, que sepa la gente, el Estado es tu tributo, es el pueblo que está pagando. Ahora, lo otro, si hay partidos políticos, hay falta la legislación, hay algunos que ya tenían esa cotización, el ser militante de un partido, eso que dice la ley nueva, 28 mil militantes, tiene que ser aportante. O sea, si tú quieres tener derechos políticos en tu partido, Militante igual a por igual que en un club, si eres socio de un club tienes que pagar. Ya lo has dicho, entonces hay partidos que se ufanan, que tienen 600 mil militantes, a un sol cada uno son 62 mil soles mensuales, ¿no es cierto? Pero no es a un sol, pues no, entonces en la medida que tenga, y el militante, no le vas a poner como el club una taza, sino voluntariamente dice, de acuerdo a su capacidad, yo voy a pagar tanto. Los chiquitos, y eso hay partidos, yo me refiero con corazón, dirán, yo doy mi propina 50 centavos, le dan su carnet. Pero todos se acostumbran a cotizar. El que no está al día, simple y llanamente, no puede votar, no puede participar, no puede hacer vida partidaria. No puede hacer vida partidaria. Y si está en deuda, para que tú entres al club, tienes que ponerte a derecho. Con todito eso, si quieres ser candidato. Entonces, eso va a ayudar a que los partidos, lógicamente, con un control estricto del manejo del dinero, cómo se hace academia, cómo se enseña, como lo hacían hace 20 años algunos partidos políticos importantes en el Perú. Y con ideología, además. Bueno, fundamental, has mencionado Haya de la Torre. ¿Qué abismo? ¿Qué abismo entre Haya de la Torre? O sea, ¿hay algún político, sin mencionar nombres, ¿hay algún político, tú ves algún político en el Perú, de la estatura de Haya de la Torre? O sea, que lea, y a mí me da la impresión, lamentablemente, que la clase política crea que los libros muerden. Uno trata de escribir, tú has visto, cuando has estado en La Razón, y después yo tengo como 70 artículos que decía el APRA sin Haya, ¿no? Y ha sido una narración ideológica también, incluso con el periodo de Velasco, ¿no? Porque los apristas tienen que entender que Haya nunca se opuso a las reformas, se opuso al manejo malo de cómo se aplicaban las reformas, ¿no? No hay que tenerle miedo mucho a algunas reformas que ya no caben hoy, pero sí que tienen que hacerse, porque tú has dicho una cosa muy importante, libre empresa, pero también para el pueblo, pues, ¿no? El beneficio tiene que caer. Ahí con eso terminamos. El mercado para el pueblo, ¿no? En este programa, en este programa. Pero yo creo algo para terminar, como dices, yo creo que nada vamos a avanzar si triunfa la impunidad. Tenemos un enemigo, por eso yo creo que aquí lo que ojalá debe generarse es la Alianza Nacional contra la Impunidad, no como un órgano político, si quieren después, pero es un compromiso. ¿Y sabes por qué? Tú has tocado un tema interesante, el tema de la ley de financiamiento de partidos que la envió el presidente de la República. Yo le digo, desde aquí, presidente, por favor, haga algo contra la corrupción. Le digo, porque fíjate, fíjate, esa misma ley pone 6 y 8 años, nada más. ¿Qué le pasó, presidente? Por eso la han aprobado, ni siquiera la han revisado, creo, han firmado toditos. ¿Qué te pasaba si le ponía 20 años? Pero 6, 8 años con el 2x1. Hoy día estás viendo que todos quieren acogerse, dicen, bueno, si he recibido, en todo caso estoy dentro de esa ley, no estoy dentro del blanqueo, no estoy, no puede, los fiscales no pueden ser tan tontos, y no pueden ganarnos la batalla, yo sé que el mal, y antes has mencionado una palabra del diablo, Dante Alighieri decía en su obra El Infierno, dos cosas que pueden medir los legisladores, los mentirosos, los mentirosos deben ir a la cuarta etapa del infierno, porque son los peores, porque hacen un daño, y peor si son mentirosos que engañan a su pueblo, van ahí a la cuarta etapa, entonces yo creo que debe de legislarse que en todos los países del mundo hay el delito de perjuro. Perjuro, sí. Claro, tú no puedes mentir así con tanta facilidad, aquí mienten en la mañana, en la tarde, y no pasa, ahora yo te digo, quien miente ante un juez, mi querido Uri, ya puede mentir ante cualquier. Claro, en Estados Unidos, Clinton, con el escándalo Levinsky, estuvo a punto del impeachment, del juicio político, así es, porque mintió cuando dijo que no había tenido sexo con la interna marca Levinsky, que la arregló muy bien, que la habían tenido mal, haciendo una interpretación bíblica, que una cosa era sexo oral y otra cosa era coito, y se salvó del juicio político por eso. Pero el mentir le podía costar y no solamente hay que el presidente del Congreso después lo denuncien ante la Corte Suprema porque es delito, entonces, pero aquí los peruanos ven con asombro y los niños están diciendo cómo es un presidente, cómo es, o sea, miento en la mañana, muento en la tarde, entonces esas cosas y se llama impunidad. Yo he estado escuchando a muchas candidatas que se quejan del maltrato a las mujeres que estoy totalmente de acuerdo, pero también se maltrata a los hombres, se maltrata a los niños, el maltrato es general. Es maltrato familiar. Entonces, yo creo que hay que luchar porque mira, se maltrata y nadie se sanciona. Eso se llama impunidad. Hay que luchar contra la impunidad. De acuerdo. Muchas gracias, Fernando. Amigos, eso es todo por hoy ni con Dios ni con el diablo. Gracias. Buenos días. Gracias a todos. Gracias. Estás viendo RCI Radio Canal Identidad.